La vida hoy que no regresa Desde cuando pensé que ya estoy muy cansada Desde el sol iré a escucharme en tu cara Desde cuando vivo hasta si veo con miedo Lo mejor de nuestros años viene Desde cuando quiero escaparme Tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Desde cuando siento mujer Desde cuando siento mujer Desde cuando sueño con la vida La vida hoy que no me despertar Desde cuando vivo cuando buscas mis ojos Y me vuelvo a olvidar Desde cuando vuelvo a tragarme de celos Pero nunca te lo dejo sin Desde cuando quiero escaparme Tu mirada tan fuerte y me vuelvo a perder Desde cuando quiero escaparme de celos Pero nunca soñaré que el amor es mal Y me vuelvo a tragarme de celos No se vuelvo a tragarme de celos Y me 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 vuelvo a tragarme de celos Me vuelvo a tragarme de celos No se vuelvo a tragarme de celos Y yo quiero escaparme de celos Y esta noche quiero más En la noche fuertemente Y en tus brazos soñaré Que el amor es maldiente Y en Perú hay un rato de luz Y ya se vuelve a ver Vimos acampados en un juego de mar Mejor es todo solo para mi libertad Ya nada puedo hacer si no lo voy a salvar No juegues sobre el polvo en que vuelve a cambiar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Eras una vez en la historia feliz Por eso me fue amor De nada por ti Y quise cortarle el amor Mejor es una vez una sana vivir Y ahora ya no tengo No hay nada que decir Que el cerdo no me da el amor No hay nada que decir No hay nada que decir